Yo soy Salvador Espinosa, soy médico veterinario, me especializo en la producción porcina y trabajo para una empresa que se llama Propeca, en la cual damos servicios técnicos y hacemos comercialización de productos. Asimismo, trabajo en asesoría con algunas granjas de cerdos, dándole servicio técnico, básicamente. Esa es mi función. Yo quise trabajar con un producto como Disguar porque tenemos la problemática de la restricción o el uso de los antibióticos. Tenemos algún tipo de problemática en las áreas de las engordas y el desarrollo de los cerdos. Entonces, tenemos de un tiempo atrás, son un par de años, buscando soluciones que vengan a suplir los promotores de crecimiento antibióticos y que nos ayuden de alguna manera retornando la inversión para mejorar las conversiones alimenticias y las ganancias de área de peso y asimismo para prevenir algún tipo de enfermedad entérica en los lechones. Estos productos nos ayudan para hacer un buen control de enterobacterias, pero muy pocos productos nos ayudan para problemas que tenemos específicos sobre la usonia intracelularis. Y Disguar nos ofrece alguna solución para controlar este problema. Entonces decidimos hacer una valoración en granjas sanas para ver si utilizando el producto de manera preventiva y también de alguna manera que nos sirviera como promotor de crecimiento, pudiéramos incluirlo dentro de nuestro margen que tenemos para consumo de aditivos alimenticios. Esa es la razón por la cual elegimos Disguar. Tenemos utilizándolo desde hace aproximadamente unos ocho meses y lo utilizamos en el área de la iniciación a partir de los 16-15 kilos hasta la venta de mercado. Lo estamos utilizando durante toda la etapa de engorda a razón de 500 gramos por tonelada. Es un producto que es muy seguro. Es un producto que no me provoca ninguna alteración en otro tipo de aditivos que yo estoy utilizando. En su caso, si llegar a utilizar antibióticos no me provoca ningún tipo de reacción negativa. El producto es muy flexible y pues me gusta que me mantenga los resultados. Eso es básicamente lo que me gusta del producto. Claro que sí lo recomiendo. Yo creo que es un producto seguro, que es un producto muy eficiente, que nos ayuda. Pero aparte de que nos ayuda a controlar algún problema entérico, aun cuando no tengamos el problema, nos mantiene y nos mejora las ganancias diarias de peso y nos disminuye la conversión alimenticia, que es lo que queremos. Lo que me gusta es que los resultados se han mantenido, o sea, comparado con otro tipo de aditivos. Obviamente, contra anteriormente usábamos aditivos antibióticos y con Disguard hemos mantenido nuestros parámetros. incluso en algunos casos que hemos medido, se han mejorado los resultados. Tenemos un poco más de ganancias diarias de peso y mejor en la conversión alimenticia. Y lo que es más importante, hay una reducción en la mortalidad, en las engordas. Bueno, yo lo que quiero agregar es que el producto se adapta muy bien hacia las necesidades que tenemos en la actualidad, que es en la disminución del uso de aditivos o antibióticos en las producciones intensivas. Es un producto seguro, que cumple todos los requisitos que nosotros tenemos en cuestión de salud. Es un producto de vanguardia y la verdad sí lo recomendamos ampliamente.